Nos encontramos en la mejor época del año para empezar una tienda print on demand y en este video te compartiré uno de los mejores nichos para poder empezar a vender. Hay miles de tiendas vendiendo en este nicho y están generando miles de dólares mensuales y tú también puedes hacerlo. Y todo esto es posible gracias al modelo de negocio print on demand, que por si no estás muy familiarizado con lo que es, es un modelo de negocio que te permite poder crear diseños para luego poder venderlo en productos como tazas, camisetas, bolsos, mantas, etc. Pero sin la necesidad de tener que invertir en costosas maquinarias o equipos, porque existen plataformas como Printify que se van a encargar de poder producir y enviar tu producto hasta la casa del cliente. Nosotros tenemos que encargarnos de lo que es el diseño, la atención al cliente y una vez que tengamos una venta, va a ser Printify que se encargará del resto. Así es, nuestro trabajo es 100% online. Y por cierto, tengo una guía gratuita donde te explico paso a paso cómo puedes iniciar y desarrollar este modelo de negocio. En caso lo desees, estaré dejándote el link en la descripción de este video. Y el nicho del que te hablo es parejas. Alison, ¿y por qué es tan importante el tener que iniciar con este tipo de productos de pareja ahora mismo? Porque en este cuarto trimestre del año es el mejor momento para poder lograr tus primeras ventas de una manera mucho más rápida por todo lo que es la Navidad. Y luego de esto viene lo que es San Valentín. Así que si creas productos para pareja, podrías lograr tus primeras ventas en esta época de Navidad. Y esto permitiría de que Etsy pueda colocar tus productos más adelante en el algoritmo, de modo que estés mucho más preparado para toda la temporada de San Valentín. Esta es una de las estrategias que me ha permitido a mí poder generar más de $600,000 en mi tienda print-on-demand en Etsy. Así que en este video te estaré explicando en tres simples pasos. Uno, cómo poder crear un diseño que tenga potencial para poder venderse en Etsy. Dos, cómo poder subir este diseño correctamente a la plataforma de nuestro proveedor, Printify. Y tres, cómo poder publicarlo correctamente en tu tienda Etsy. Puedes vender diferentes tipos de producto que tienen potencial para poder venderse en pareja. Sin embargo, para este ejemplo estaremos tomando lo que son tazas. El cual es uno de los productos que tiene potencial para poder venderse en este nicho. Ahora sí, comencemos. Entonces, lo primero que haremos es poder ver cómo está el mercado de Etsy al nicho en el que queremos entrar. Así que en este caso no voy a buscar exactamente lo que es San Valentín, productos de San Valentín, sino de parejas en general. Porque la idea aquí es poder crear un producto que no se pueda vender solamente en San Valentín, sino también ahora que estamos en todo esto de la Navidad, San Valentín, como también durante cualquier época del año. Así que lo que haré es colocar en Etsy Couple Gift. Y por aquí tenemos a una herramienta que se llama Everbee, el cual nos indica aproximadamente cuántas visitas o cuántas personas suelen buscar exactamente este nicho. En este caso hay más de 9000, lo cual es una gran cantidad de personas. Así que ahora lo que haré es poder comprobar si efectivamente hay personas comprando activamente este tipo de productos. Si bajamos por acá, nos vamos a encontrar con productos que son Popular Now ahora mismo. Popular Now, Popular Now, Popular Now. Eso quiere decir que actualmente hay muchísimas personas comprando y buscando este tipo de productos en este nicho. Igualmente podemos dirigirnos en la parte izquierda y si nos vamos a Product Analytics, por aquí Etsy nos estará mostrando dentro de este nicho cuántas ventas están haciendo mensualmente, cuánto dinero están generando mensualmente. Por aquí en la parte superior voy a darle clic a esta flechita y me va a salir de mayor a menor cuáles son los productos que más están vendiendo. Por lo tanto, definitivamente es un nicho en el cual podemos tener oportunidades. Y un tipo de diseño que ha llamado mucho mi atención y que veo que está funcionando muy bien en el mercado, son este tipo de diseños muy parecido a lo que es una canción de Spotify. Por aquí vemos este que es un Popular Now. Si bajamos por aquí, también vamos a encontrar otro que es Popular Now. Por aquí también. Entonces, a continuación te estaré enseñando cómo poder crear este tipo de diseños que actualmente está funcionando en el mercado de una manera rápida y fácil. Ahora pasaremos a lo que es la creación de nuestro diseño. Para ello podemos utilizar alguna herramienta como Kirol o Canva, que son mis dos herramientas favoritas para poder crear diseños, ya que son muy amigables para principiantes. Así que para este ejemplo utilizaremos lo que es Kirol. Esta herramienta tiene cientos de diseños predeterminados que puedes utilizar, pero para esta ocasión vamos a crear un diseño desde cero. Así que lo primero que haremos es dirigirnos a la parte superior y nos vamos para nuevo proyecto. Por aquí vamos a elegir el tamaño de la hoja. Personalmente para todo lo que son tazas, para lo que son t-shirts, es decir camisetas, suelo utilizar 5000 por 5000 píxeles. Y por aquí puedes colocar o 5000 por 5000 píxeles, o en este caso 300 dpi de resolución para asegurarnos de que sea de muy buena calidad y automáticamente se cambiará a estas medidas. Así que creamos. Y por aquí lo primero que haré es poder colocar alguna imagen que sea representativa de alguna pareja para que se vean reflejados allí. Por aquí en la parte izquierda vamos a encontrar todos los elementos de diseño que tiene Kirol y en esta ocasión lo que utilizaremos es la parte de imágenes. Si entramos por acá, tú puedes colocar cualquier tipo de fotos que desees utilizar, en este caso para este ejemplo. Así que por aquí colocaré couple photo y voy a colocarle un background, es decir un fondo boho, que es más o menos el estilo que creo que podría funcionar en el mercado. Así que voy a colocar un boho. Y vamos a ver qué opciones nos sale. Por aquí pueden ver diferentes tipos de opciones de fotos que encontramos por acá. En este caso voy a utilizar este, por ejemplo, que me llama mucho la atención. Si nos vamos a la parte superior, hay una opción para poder cortar la imagen y esto tú lo puedes ajustar a como desees. En este caso lo voy a colocar un poco más pequeño, por ejemplo. Colocamos done y listo. Ahora lo siguiente es poder recrear toda la parte de Spotify. Así que para ello no necesitamos crearlo desde cero. Para ello existen páginas como Creative Fabrica, que cuenta con millones de diseños también predeterminados, principalmente gráficos y fuentes de letra. Así que en este caso me iré para la parte superior y colocaré Spotify para ver si logramos encontrar algo que ya esté hecho. Y efectivamente por aquí vamos a ver diferentes opciones como este, que definitivamente es uno que llamó mi atención. Si entramos por acá, por aquí nos brindan diferentes tipos de plantillas listo para simplemente colocar en el diseño que estamos trabajando. Así que en este caso lo descargaré. Por cierto, te estaré dejando el link de cada una de estas páginas en la descripción de este video. Entonces una vez hemos descargado esto, lo que haré es irme para subidos. Y aquí estaré subiendo las plantillas descargadas de Creative Fabrica. Por aquí habían diferentes opciones, así que el que escogeré será este. Lo estaré colocando por la parte inferior. Y por aquí la idea de este diseño es que en esta parte pueda indicar el nombre de una canción y por aquí el artista. Sin embargo, mi recomendación aquí es de que no coloques exactamente el nombre de una canción que exista ni del artista porque puede ser considerado copyright. Así que puedes colocar de repente un ejemplo que no existe en la vida real o simplemente son name, es decir, nombre de la canción para que la persona sepa que es así. Y en la parte inferior, nombre de artista. Así que por aquí me iré a la herramienta de texto. Y por aquí colocaré un texto como Love You. Que puede que existan canciones que se llamen así, pero realmente es un texto muy común. Así que no tenemos que referirnos exactamente a un tipo de canción. Y en la parte inferior voy a poner mi nombre, por ejemplo. Por aquí voy a cambiar este estilo de letra por uno más delgado. Así que si nos vamos para la parte derecha, aquí encontraremos los diferentes estilos de texto. Por aquí me iré a uno más delgado. Perfecto. Me quedaré con este que es el Century Gothic. Me gustó mucho, así que lo voy a dejar así. Y ahora algo muy representativo de este estilo de imágenes es que abajo pueden colocar el código de una canción de Spotify. Para ello, ahora un paréntesis aquí, porque si tal vez me preguntas Alison, ¿y cómo puedo conseguir el código de la canción de Spotify? Que es algo tan conocido aquí. Hay cientos de tutoriales en YouTube. Si es que consumes Spotify, de seguro sabes cómo poder descargar la canción. Pero si no, como te digo, hay muchos tutoriales en YouTube donde te enseñan paso a paso cómo puedes hacerlo. En este caso, para este ejemplo, simplemente me fui a Google y en imágenes descargué un código de alguna canción random de Spotify. Así que ya lo tengo por aquí. Me voy a upload nuevamente. Y por aquí está la imagen que descargué. Así que voy a pasarlo por acá. Y en este caso lo voy a hacer un poco más pequeño para que no sea lo que más resalte. Y solamente para asegurarme, me iré para la derecha y vamos a utilizar el Background Remover con inteligencia artificial para que borre cualquier fondo que quede por acá. Le damos clic y listo. Así que personalmente me gusta mucho este diseño. Pero recuerda no hacer exactamente el diseño que estoy haciendo. Mira de qué manera tú puedes brindar un valor agregado en el mercado. Así que una vez listo, nos vamos para descargar. Por aquí siempre colocando fondo transparente y descargar. Ahora sí estamos listos para poder colocar nuestro diseño en el producto que estaremos vendiendo. Y antes de poder pasar nuestro diseño con nuestro proveedor Printify, asegúrate de poder tener tanto una tienda de Etsy como también una cuenta con Printify. El cual, por cierto, Printify es totalmente gratuito. Y actualmente para poder abrir una tienda en Etsy hay un costo de 29 dólares. Tengo un video en mi canal donde explico paso a paso cómo puedes hacerlo. Así que te estaré dejando el link del video en la descripción. Entonces, lo que haremos es dirigirnos a Catálogo. Por aquí podrás encontrar los diferentes tipos de productos que podemos vender. Pero en este caso nos iremos exactamente a Max, es decir, Tazas. Y por aquí podemos elegir cualquiera de estos modelos. Por aquí encontrarás diferentes proveedores. Y los que personalmente utilizo y son los más vendidos es con el proveedor District Photo. Así que en este caso entraré por acá. Y aquí verás que los precios van desde 3 dólares 50 con Printify Premium. El envío, 6 dólares. Y colocamos Start Designing. Por aquí nos dirigiremos a la parte de Upload donde estaremos subiendo el diseño que acabamos de crear en Girol. Y por aquí estaré colocando el diseño más o menos como quedaría. Podemos duplicarlo. Recuerda que no hay ningún costo adicional por colocarlo en las dos caras de la taza. Y en la parte derecha están las diferentes variantes que vamos a encontrar. Por aquí voy a ofrecer tanto el de 11 onzas como el de 15 onzas. Y si nos vamos para Purview, por aquí estaremos viendo cómo estaría quedando el diseño en la casa. Estaría quedando algo así. Lo cual me parece genial. Y ahora sí colocamos Guardar Producto. Ahora por aquí lo que nos quedaría es poder llenar tanto el título, la descripción del producto. Así que para ello me dirigiré a Etsy. Y por aquí colocaré algo como Cupod Mug. Donde estaré viendo qué tipo de títulos se están utilizando actualmente para productos de pareja. Pero que a la vez tengan relevancia con el diseño y el producto que esté haciendo. Igualmente también me estaré guiando de productos como estos que tienen palabras claves que me pueden servir o títulos que estén muy relacionados con lo que realmente estoy haciendo que es este tipo de diseño. Eso sí, asegúrate de no utilizar la palabra Spotify porque recuerda que esto es copyright. Así que en vez de utilizar palabras como Spotify, mejor sería reemplazarlo por Music Photo que es algo que también reemplaza el tipo de diseño que hemos hecho y que se entiende perfectamente. Una vez terminamos con lo que es el título, lo que es la descripción, podemos bajar por esta parte. Por aquí verán los diferentes precios pero puedes modificarlo también en Etsy si deseas. Y una vez listo simplemente le damos a publicar y de esta manera estaremos pasando el producto a nuestra tienda de Etsy. Y mientras nuestro producto se publica correctamente en Etsy, mi recomendación es de que puedas trabajar con MacUps, es decir, maquetas digitales, fotos que realmente tengan potencial para poder venderse en Etsy. Por eso mi recomendación es de que trates de evitar el poder utilizar MacUps de Printify porque suelen ser muy básicos como para poder competir en el mercado. Y algunas de mis dos plataformas favoritas para poder comprar todo lo que son MacUps son tanto Etsy como PlaySeed de acuerdo al producto que voy a vender en mi tienda. En este caso estamos haciendo lo que son tazas, por lo tanto una muy buena opción es cualquiera de los dos. Y en esta ocasión estaremos utilizando lo que es PlaySeed, que es una plataforma especializada en todo lo que son MacUps de diferentes tipos de productos y que por cierto ahorita están en promoción donde te está saliendo solamente 5 dólares mensual si pagarás la suscripción anual para que puedas utilizar absolutamente todos sus MacUps de manera ilimitada. Así que te estaré dejando el link en la descripción. En este caso estamos haciendo lo que son tazas, así que colocaremos por aquí Mac y te estarán saliendo por aquí diferentes tipos de MacUps que puedas utilizar. Personalmente me encanta utilizar sobre todo dentro de nuestros listados porque suele dar diferentes contextos en cómo se puede utilizar una taza. Algunos de los MacUps más utilizados de PlaySeed y que suelen tener éxito en Etsy es por ejemplo este que tiene asa de colores. En caso desearías ofrecer este tipo de tazas que está disponible en Printify. Y ya que estamos hablando cerca de Mac San Valentín parejas, estaré colocando por aquí Mac Couple. A ver si encontramos algunos modelos que se puedan prestar para todo lo que es San Valentín. Así que por aquí encontré parejas como estas. Estaré utilizando este también que además hace como referencia a la Navidad. Por si se venden esta temporada exactamente, recuerda que todavía estás a tiempo de poder hacer alguna venta dentro de esta temporada de Holidays. Así que una vez tenemos listos los MacUps que queremos utilizar, lo único que haremos es, en este caso elegí este que también me gustó mucho, nos vamos para Design y aquí estaremos subiendo el diseño que habíamos creado en Kirol. Por aquí nos va a dejar que podamos maximizar la imagen exactamente hasta donde queramos y cortamos. Por aquí ya está listo y ahora nos vamos para descargar dentro de la plataforma y luego descargamos en nuestro ordenador. Por aquí tenemos la opción de poder colocar dos diseños diferentes o iguales según lo que deseemos. En este caso hemos hecho igual, así que estaré colocando en estas dos partes el mismo diseño, aquí en la parte izquierda. Aquí ya está listo, los dos con sus tazas personalizadas, con sus fotos. Así que nos vamos nuevamente a descargar. Esto se va a descargar dentro de la plataforma de PlaySeed y una vez listo, descargamos en el ordenador. Lo mismo estará haciendo con este modelo que por cierto, en la parte izquierda vas a poder modificar al color que tú desees. Solamente asegúrate que esté disponible este color en Printify. Por cierto, te estará dejando en la descripción los diferentes códigos de los colores que tiene disponible Printify en caso de desees colocarlo exactamente por aquí. Nos vamos para Custom y aquí puedes colocar los códigos de los colores que te estaré dejando en la descripción del video. En este caso utilizaré, por ejemplo, el color negro que es uno básico y estaré subiendo el diseño. Por aquí maximizamos y una vez listo, wow, este es uno de los que más me gusta. Por aquí descargamos y listo, de esta manera tenemos fotos que puedan ser más competitivas en el mercado de Etsy. Ahora sí, nos pasamos a Etsy. Bueno, hoy nos encontramos en nuestra tienda de Etsy. Si es que vamos a la parte de Listing, estaremos encontrando aquí el producto que acabamos de publicar. Así que lo único que haremos es poder entrar. Aquí vamos a encontrar con nuestro título ya está listo y por aquí lo único que haremos es poder reemplazar la imagen que no tiene ningún tipo de fondo con los MacUps o maquetas digitales que acabamos de descargar. Por cierto, algo muy importante aquí que te recomiendo es de que puedas tener alguna imagen dentro de tu listado, es decir, dentro de tu producto donde muestres cuáles son los tamaños o los diferentes tipos de modelo de taza que estás ofreciendo. De esta manera, la persona va a tener una vista muy clara de qué es lo que le estará llegando si es que elige alguno de esos modelos. Puede ser la taza blanca de 11 onzas, la taza de 15 onzas, todo blanco, etc. Entonces, por aquí una vez lista, tengo tus imágenes. Bajamos por acá. Por aquí podemos ajustar el tamaño de nuestra imagen. Voy a darle por aquí y lo voy a acercar un poco más de manera que pueda apreciarse muy bien la imagen. Y nos vamos a aplicar. Luego por aquí, recuerda que has podido colocar la descripción que desees. Aquí es súper importante el poder agregar la personalización con las instrucciones de cómo el cliente te brindará lo que es la foto, lo que es el nombre de la música, el link de la música de Spotify para que tú puedas colocarlo aquí, etc. Así que aquí dejé más o menos las instrucciones para el cliente. Te recomiendo que tú puedas hacer lo mismo o algo parecido. Lo importante es poder ser claro paso por paso qué es lo que el cliente va a hacer. Luego bajamos por acá. Puedes agregar las variaciones que desees. Para algún motivo aquí no se guardó las dos opciones que habíamos colocado, pero de esta manera aprovecho para poder enseñarte rápidamente cómo puedes agregar las diferentes variaciones que vas a ofrecer. Por aquí agregamos esto, crear tu propia variación. Puedes colocar size options y por aquí colocar algo como white 11 onzas, white 15 onzas, black and white de 11 onzas y black and white, es decir, los de la asa de color negro, 15 onzas. Y por aquí vamos a activar esto para que podamos colocar un precio diferente de acuerdo al tamaño o color. Colocamos aplicar por acá y por aquí podrás colocar el precio que tú desees. En este caso colocaré esto y una vez listo bajamos por acá. Otra cosa súper importante son los tags, así que para eso podemos dirigirnos nuevamente a Etsy y buscar productos que estén relacionados a tu nicho, al diseño, al producto. Puedes entrar a productos que sean similares al nicho, al diseño que estés creando para poder ver que está funcionando en el mercado. Por ejemplo, me voy a guiar de este producto. Nos vamos para analizar listing. Esta es una función de Everbee y por aquí estaremos viendo todas las palabras claves que ha utilizado esta tienda en este producto. Si nos vamos para la parte izquierda encontraremos lo que es keyword score y aquí Everbee automáticamente ya te está ordenando cuáles tienen más potencial como para poder utilizarlo en nuestros productos. Algo súper importante no solamente es cuál tiene el mayor puntaje porque es mejor sino que realmente sea relevante con nuestro producto. Por ejemplo, por aquí vemos custom photo mock. Nuestro producto tiene foto, es una taza y es personalizado. Sí, entonces esta palabra clave tiene sentido con el diseño, con el producto que estoy creando así que puedo considerarlo por acá y así sucesivamente te recomiendo que puedas llenar las 13 palabras claves que te piden por acá. De esta manera tendremos más posibilidades de que Etsy pueda comprender de qué se trata nuestro producto y pueda mostrárselo a las personas indicadas. Luego bajamos por aquí y una vez listo lo único que vamos a hacer es publicar los cambios para que oficialmente esté activo en nuestra tienda de Etsy y de esta manera estaría listo para poder ser vendido. Así que espero este full tutorial haya sido de ayuda para que puedas saber cómo poder realizar este tipo de diseños que actualmente está funcionando muy bien en el mercado. Cuéntame qué tal te pareció y si tienes alguna duda o consulta puedes escribirme en los comentarios y estaré feliz de poder ayudarte en lo que pueda. Y si te ayudo en algo este video te agradecería muchísimo que le puedas dar like y consideres suscribirte es totalmente gratuito y en verdad me ayudaría muchísimo. Nos vemos en un próximo video. Chao.